¿Qué es el merendero? Bueno, sí, en realidad el merendero este está funcionando ya hace nueve años. Está ubicado en la calle México, esquina Panamá. Como verán es un merendero muy precario, entonces como vecinas decidimos ayudarlos más en este mes, que como estás diciendo, es el Día del Niño, y bueno, la idea es que los niños pasen una tarde diferente. El día que queremos festejarlo es el día 25 de agosto, a las 4 de la tarde. La idea es que la comunidad se sume a colaborar, ya sea con globos, galletitas, leche, factura, lo que sea. El merendero será más que agradecido con esto, porque últimamente está creciendo el tema de los chicos que están concurriendo. Entonces, bueno, todos sabemos la necesidad que está, no solo en el barrio, sino en la Argentina misma, así que estaría bueno que nos sumemos a colaborar. Bueno, antes que nada también quiero expresar que nos acercamos a la municipalidad, más que nada para ver si la municipalidad nos puede ayudar con la colaboración de la fabricación de un horno a leña, para que ellos puedan abaratar costos también, porque en este momento lo están haciendo en la cocina de su casa, ocupando su garrafa. Y acá hay leña de sobra, entonces estaría buenísimo tener un horno a leña, para que puedan también brindar el día de mañana una comida. Así que la carta está expresada ya para el señor Avilesi, y el señor también Daniel Gesteira, que estaría buenísimo que nos contestaran esta semana en lo posible. Y también de paso agradecer a la COPI, que ya se han comunicado con nosotros, que también le mandé una carta por el Día del Niño, y ya el viernes estarán entregando las cosas que van a donar. Bueno, y a la comunidad en general pedimos que, para el día 25, que se pudieran acercar lo que sea, ya sea globos, como bien dijo Pau, todo lo que puedan será bien recibido, ya sea calzados, ropas y demás. Como todos saben, lo que comprendo una fiastita, lo principal es el globo, las golosinas, nosotros vamos a ver si fabricamos una torta y demás. Así que la idea es que los chicos pasen una tarde diferente, y no estemos escaseando a ver qué damos y qué no. La idea es que todos colaboremos. ¿Los interesados en colaborar, cómo pueden hacer? Bueno, en este momento estoy pasando a mi número, es 03541-200295. Mi nombre es Silvia, se pueden acercar también en mi Facebook. Silvimoli también está publicado, así que lo que quieran acercar estaría bienvenido. ¿Tú le queda el merendero? El merendero está ubicado en la calle México, esquina Panamá. Sí, nosotros somos vecinas, vivimos a menos de una cuadra, y la conocemos ya hace bastante años, a Natalia, a Paola, a la hermana Totó. Así que, bueno, siempre tratamos de ayudarlo con lo que podemos también, porque también somos gente trabajadora, y con lo poquito que podemos, las ayudamos. Sí, yo atiendo a los chicos los días sábados, a partir de las 4 o 5 de la tarde le damos la merienda con mi hermana, y sí, vienen muchos chicos al merendero. ¿Y chicos de qué edades? A partir de un año y a 14 años, y 15 años también se animan a venir, bastantes chicos son, y son muy humildes los chicos que están acá en el barrio. ¿Son todos de acá, de la zona de la calle México? Sí, todos de la calle México, sí señorita. Bien, ¿y junto con quién servís este merendero? Con mi hermano que se llama Natalia, con Daniela y Janet, con ellos. Y vine abuela también, una abuela también viene al merendero. Nueve años ya, nos explicaba Silvia, mucho tiempo, ¿cómo hacés como para mantenerlo? Sí, hace nueve años que estamos con el merendero, empezamos con mi mamá, después mi mamá se enfermó, falleció, así que quedamos nosotras. ¿Pueden ayudar, Paola? Sí, a veces sí, a veces no, como todo cosa, vio. ¿No se está necesitando, además del Día del Niño, ayuda, colaboración, ya sea de alimentos y demás, no? Sí, alimentos, las cosas para el Día del Niño, alguna ropa para los chicos, lo que tengan, aquí hay bienvenido todo. Otro arreglamos también las cosas para darle a los chicos. Ya se nos comentaba que las madres te dicen que a veces no tienen para darle de comer los fines de semana a los chicos, ¿no? Sí, ya me gustaría darle de comer a los chicos, sábado y domingo. Yo le comentaba a las chicas también, recién, me gustaría darle de comer sábado y domingo, porque le comen el paycor, y a los días de semana. Me gustaría darle de comer. ¿Y qué instalaciones tenés acá en tu casa, no? Del merendero, ¿lo haces en tu casa? Sí, en mi casa, lo hacía acá en la casa de mi hermana. ¿Y ya les queda chico el lugar? Sí, les queda chico ya, sí. Cuando se juntan todos, queda chico. Y en este último año es cuando se vio el incremento de chicos, ¿no? Sí, es verdad. Muchos chicos han venido por de Maya, sí. ¿Charlas vos con los padres? ¿Qué te comentan ellos? ¿Cómo está su situación en la casa? Sí, los padres hablan conmigo, dicen que ellas muchas veces van a buscar criollitos, las cosas que quedan, le damos a nosotros. Sí, los padres dicen que sí, a veces padres que no tienen trabajo, las madres tampoco, viven de la asignación. Sí, las chicas están muy... Muy... Sí.